¡Suscríbete al canal! Hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero aquí estamos con alegría. Oye, ya Mexal cumple 27 años de estar tocando, poniéndonos a bailar a todos aquí con sus ritmos románticos y salseros. Cuéntame, ¿qué hay de nuevo para ustedes? Bueno, ya son 27 años que realmente venimos haciendo música, ¿verdad? Que lo más, lo que más me gusta a mí es ver la gente alegre, especialmente bailando salsa. Eso. Ajá, no, luego, luego. Es que el sabor latino, el ritmo latino, pues lo tenemos en la sangre. Claro. No importa de dónde seas, seas de México, del Salvador, de donde seas, el ritmo lo llevas en la sangre. De donde sea, la música es parte del ingrediente natural del latino. Claro que sí, claro que sí. Y cuéntame sobre el nuevo tema que tienen ahorita, que es ingrata. A ver, ¿te fue mal en el amor? Bueno, resulta que a mí me ha ido tan mal que tengo 26 años casado. Ah, pues mira qué mal le ha ido. Y enamoradísimo. Y le mando un saludo porque yo creo que si no me va a ver, si me ve, pues que vea que la quiero. Ay, qué bonito. Enamorado siempre de la vida, del amor y de la música. Eso es muy bonito. ¿Verdad? Y si vivimos de esa manera, vivimos los días muy felices. Claro que sí. Y bailando. Y bailando y gozando. Bailando y gozando, celebrando. La vida es un carnaval. Claro que sí. Oye, Carlos, cuéntame, ahorita estamos, este, vamos, vamos a tener algo muy especial hoy en la tarde, ¿verdad? Claro que sí, este, esta noche, precisamente, esta noche, únicamente esta noche, ¿verdad? En vivo y a todo color, Carlos Rivas hizo que esta Mexal, con invitados, por supuesto, todos ustedes. Y también como artistas, también tenemos a Abel Valentino, de Salsation, uno de los pioneros en la salsa en Arizona. Y también tenemos a Zaya de Puerto Rico y también tenemos a Emilio Odali y los Tremendos del Merengue, que son dominicanos. O sea que hay una combinación latinoamericana para todos los gustos. Claro que sí, claro que sí. Y esta celebración, esta noche, van a estar celebrando los 27 años de Mexal, pero al igual van a estar celebrando algo muy importante que fue la vida de tu hermano. Claro que sí, estas fechas son muy importantes porque resulta que mi hermanito nos está escuchando también, dejó de existir el día 2 de agosto, ¿verdad? Lo cual es bastante duro para mí como músico, como artista, pues poder expresarme a su totalidad, pero yo creo que en memoria de él y de los que nos quieren, de los que se nos han adelantado y en esta ocasión, que él es uno de los más recientes, mi hermanito José Alexander, vamos a tener esa noche ese tributo hacia él también. Así es que compaginando un poco lo que es la alegría y la tristeza, pero en resumen, la vida tiene que ser un carnaval. Pues amigos, ahí los esperamos, ya saben, en Dog's Place, está por la Cuarta Calle y la Camelback, porque vamos a estar celebrando a lo grande, vamos a estar celebrando la vida, vamos a estar celebrando los 17 años de la salsa, ¿verdad? De lo que es Mexal. Exacto, es la 40 East Camelback, es esquina de Camelback y la central. Pues ahí lo tienen. Ahí lo tienen en pantalla y entonces, y hablando de Ingrata, me decías algo de Ingrata, que lo cortamos un poquito, Ingrata es mi nuevo tema. Ingrata. Esa es Ingrata, la cual es la canción que comencé con la guitarra, ¿verdad? Y ese tema ya está realmente en muchas radios, ¿verdad? Ya está electrónicamente de venta, donde la gente lo puede comprar también. O sea, lo tienen en el mismo, o sea, busquen, ¿no? Porque pues realmente es muy bonito ritmo. Y es una Ingrata, pero es una Ingrata que al final es buena. Porque dice, Ingrata, Ingrata, sabes por qué te he llamado, porque en torre te has llevado, otra víctima más. Pero es una víctima salsera, que le gusta mucho la salsa. Pues ahí lo tienen, mucha salsa, mucho amor y mucha celebración. Ya lo saben, la vida es un carnaval, tal y como lo dice nuestro amigo Carlos Rivas. Carlos, muchas gracias por habernos acompañado aquí en Telediario. Muchísimas gracias. ¿Y qué tal si seguimos con la canción, Abel? Oh, claro que sí. Esto va así, sí, la misma canción para que la gente se la aprenda y la compre. A otro puerto llegarás con un bifra de pescador, sin saber que su carnada ya del sueño despertó. Porque no tendrás a nadie que en el dolor te reinflase y te arrulle entre tus brazos cuando es una vena o frague. Porque yo ya me cansé de esa tempestad tan fuerte y no quiero volver a ver ni su sombra frente a frente. No quiero volver a ver ni su sombra frente a frente. Sí, muy lindo. Muchas gracias, Carlos. Bueno, Carlos, ¿qué tal si ahora nos vamos a los estrenos de Hollywood a ver qué películas la hicieron grande la semana pasada? Vamos a ver cuáles fueron las grandes. Luego nos vamos al cine, ¿por qué no? Claro que sí, nos vamos al cine. Vamos con Jorge Infante. Hola, ¿qué tal amigos? La acción encabezó las taquillas el pasado fin de semana. Aquí están los resultados de los primeros tres lugares y sus puntuaciones en ¿Qué onda? con el cine. El estreno de la película The Expendable se gana el primer lugar taquillero con ganancias de más de 35.3 millones de dólares. Silvestre Stallone ha reunido a un gran elenco de estrellas de acción en esta película donde un grupo de mercenarios son contratados para que se infiltren en un país subamericano con el fin de derrotar a su despiadado dictador. Un superelenco se reúne en esta película llena de acción. A los críticos de Hollywood no les gustó ni el argumento ni las actuaciones, pero yo creo que se equivocan. En una escala de 5, Los Expendables recibe tres jalapeños. El segundo lugar lo gana Julia Roberts con Eat, Pray, Love, acumulando más de 23.7 millones de dólares. Liz Gilbert es una mujer que lo tenía todo y como muchas personas, se encontraba perdida, confusa y buscando lo que realmente deseaba en su vida. Recién divorciada, lo arriesga todo, embarcándose en un viaje alrededor del mundo para encontrarse a ella misma. Mientras este film nos brinda unos momentos encantadores e iluminantes con impresionantes escenografías, no dejes de pensar cuándo se va a acabar esta película. En unas cámaras... ¡Gracias! ¡Gracias!